...minuto a minuto, hora a hora, día a día, se ha tenido que trabajar en función del análisis energético para evitar apagones. Yo creo que esto era lo que más podía provocar molestias en la población y sin embargo eso lo pudimos superar. Hoy todavía no podemos decir que estamos en un momento de normalidad y como explicaba Alejandro también nuestros conceptos de la normalidad han variado a partir de lo que hemos vivido y de las experiencias que se han sacado. Nosotros en septiembre trabajamos con menos del 30% del combustible en un grupo de actividades. Aquí como se explicó hubo tareas que demuestran ahora las potencialidades que nosotros también tenemos cuando nos organizamos bien y que nosotros tenemos que lograr que el trabajo eficiente no sea el del momento en que enfrentamos una situación compleja sino que la eficiencia sea parte de la cotidianidad de nuestro comportamiento. Pero hubo actividades como la distribución de la canasta básica que se hicieron a veces con tres veces menos o cuatro veces menos, incluso una provincia lo organizó con seis veces menos el combustible con que normalmente hace esa distribución. Aplicando el concepto que explicaba también Alejandro de que se acabaron los estancos y la finca y aquí se trabajó con el transporte de todos en función de las problemáticas de todos a nivel local y a nivel territorial. Y sin embargo se distribuyó la canasta con más precisión, más en tiempo que en otro momento excepto algunos inconvenientes que analizamos ayer, sobre todo con la distribución del café en algunas provincias y particularmente en la capital. A partir de ahí hemos planteado trabajar en los momentos actuales, aunque dispongamos del combustible, en un primer momento hemos planteado trabajar con el 62% del combustible con el que trabajábamos antes de lo que estaba en el plan. Porque la vida nos ha dicho que hay realmente posibilidades de ahorrar y eso nos permitirá incrementar reservas para si tenemos que enfrentar situaciones como esta o parecida, no tengamos que caer en similar bache. Ahora aquí quiero hacer una observación. Trabajar con el 62% de lo que trabajábamos antes significa que de ese 62% el 100% de lo que necesita la generación eléctrica se le está dando. Por lo tanto la generación eléctrica no se afecta en el 62%. Eso implica que el resto, que es la economía, está trabajando con el 45%. Entonces ese 62% no se distribuye igualmente. Eso es lo que explica que todavía hoy tengamos en algunas actividades económicas un grupo de tensiones y las vamos a seguir teniendo. Hoy que es más promisorio que lo que teníamos en septiembre, que hoy en la mayoría de los combustibles tenemos los inventarios para este mes y ya estamos acumulando inventarios para la actividad del próximo mes incluso para la actividad hasta finales de año. Y en el que más tenso está, tenemos casi para terminar el mes ya en inventario hay todo un grupo de gestiones de embarque y de arriba que van a garantizar este mes, el que viene y mucho más. Y no vamos a decir más porque nos están persiguiendo barco a barco, nos están persiguiendo negociación a negociación, nos están persiguiendo acción a acción y eso lo tenemos que entender. Aquí hay cosas que no se pueden pasar ni por correo electrónico, ni se pueden estar hablando por teléfono y lamentablemente no las podremos explicar con toda amplitud. Porque tenemos que protegernos y no podemos ser ingenuos y por eso también tenemos que trabajar con estos conceptos. En la misma medida que tengamos más garantía y más seguridad en lo que vamos teniendo inventario iremos aumentando ese 62% y por lo tanto iremos incrementando el 45% de la economía. Y yo creo que con una combinación de ahorro y todo lo otro que estamos haciendo podemos llegar a niveles de 80% de lo que antes trabajamos en la economía y podemos trabajar bien la economía. Y eso lo estaremos manejando a la misma medida que en estos días se vayan dando resultados a todo un grupo de gestiones que se han hecho. Ahora aquí como han destacado todos los ministros, la mejor respuesta la dio el pueblo. Y el país no se detuvo, el país vivió organizadamente. Yo diría que el país se vigorizó, el país se fortaleció y ante la carencia de combustible creció y no faltó la solidaridad, la comprensión, el apoyo y el gobierno. Y ganamos también, se fortaleció, se siguió ratificando nuestra unidad. Las soluciones a un tipo de situación como esta en otro lugar del mundo hubieran sido muy fáciles. Medidas neoliberales, recorte del presupuesto para las actividades sociales y por otra parte incremento de todos los precios que tuvieran que tener algún vínculo con la situación energética. Por lo tanto hubieran subido los alimentos, hubiera subido la tarifa eléctrica, hubiera subido el precio del combustible, se hubieran paralizado actividades de la salud, de la educación, de la cultura, del deporte, de la vida social. Y nada de eso pasó en este país. No se acudieron a medidas de choque, no se acudieron a medidas neoliberales, se acudieron a medidas de ahorro, se acudieron también a medidas de ajuste, sobre todo en la actividad económica. Pero en nuestro curso escolar siguió, las instituciones de salud siguieron funcionarios, con menos transporte por combustible. Hay mucha gente que dice, pero ahora las paradas estaban más vacías, porque aumentó la solidaridad y todos recogieron más, y fue una actividad más consciente, un ejercicio más civil de nuestra población. Y por otra parte se demostró que la revolución cubana no está aislada. Y en medio de esta situación, ¿cuántos amigos vinieron a Cuba? ¿Cuántas delegaciones de primer nivel se recibieron en estos días? Algunas incluso trabajando proyectos conjuntos para seguir mejorando la eficiencia de nuestro sistema energético en sentido integral, como ha sido una parte de los acuerdos que hemos firmado con la Federación de Rusia. ¿Y cuánto apoyo tuvo nuestro país en la recién Asamblea General de Naciones Unidas? Donde ustedes vieron como un grupo importante de países apoyaron a Cuba, hablaron de Cuba, en apoyo a Cuba, denunciaron el bloqueo y apoyaron también las palabras que en nombre del gobierno cubano expresó nuestro canciller en ese evento. De todo esto también hemos tomado como experiencia un grupo de conceptos de trabajo, un grupo de ideas, un grupo de argumentos que yo creo que tenemos que seguir compartiendo, que tenemos que seguir ampliando. Son parte de las cosas que ya hemos estado explicando, pero queremos aprovechar el momento de esta Asamblea para ratificarlo y tal vez para detenernos en su argumentación y en su explicación. Un primer elemento es que la vida nos dice que con más razón que nunca, uno de los temas fundamentales, de las plataformas fundamentales que hay que desarrollar en cada una de las instancias de gobierno, en cada una de las instancias empresariales y en cada una de las instancias administrativas es el trabajo político y ideológico. El trabajo político y ideológico lo orienta el partido, lo dirige el partido, pero es patrimonio de todos y en todos los lugares tenemos que tener una adecuada plataforma de trabajo político ideológico. Para la adecuada formación de nuestros dirigentes en primer lugar y también de nuestros colectivos de trabajo. Y aquí pongo ejemplo para que se me entienda. No actúa igual un dirigente o un colectivo de trabajo en medio de una situación de esta si no tiene una preparación adecuada. Cuando un colectivo o un dirigente en cualquier ámbito no tiene una adecuada comprensión del momento que se está viviendo, del impacto ideológico de este momento, de la connotación política que tiene la vida en este momento, va a cumplir un grupo de orientación, un grupo de tareas, pero como un cumplidor de tareas. No va a aportar, no se va a sensibilizar, no va a hacer un extra, no va a proponer, va a ir como un autómata a tratar de cumplir tal tarea. Y se le dijeron hay que disminuir el combustible y no va a hacer ningún análisis. Él va a decir con una medida puramente administrativa que hay que quitar esto, esto y esto. Y a lo mejor se pone hasta a cuestionar porque no ha entendido por qué tiene que hacer eso. Si hay que salir del horario pico, como algunos no lo han entendido, no, no, yo no voy a salir del horario pico o yo voy a hacer esto o yo no entiendo lo vamos a hacer, pero yo no entiendo por qué el centro tiene que cerrar de tal tal con la cantidad de trastornos que crea. Si un dirigente o un colectivo no está bien preparado ideológicamente, entonces tampoco asume de que hay un deber de pararle con los carros que son del Estado y el Estado lo representa al pueblo de pararle en las paradas y recoger a la gente y tener una muestra de sensibilidad y de solidaridad humana. De manera totalmente contraria actúa un dirigente o un colectivo, como ha sido la mayoría, en medio de esta situación, cuando está bien enraizado con la situación política o con la situación del momento, con lo que tiene que defender. Aquí no estamos nosotros, estábamos enfrentándonos a una situación de agresión, a una situación de amenaza y estábamos defendiendo mucho más que ahorrar los nuevos combustibles. Estábamos defendiendo la revolución, estábamos defendiendo conquista, estábamos defendiendo el bienestar de nuestro pueblo, estábamos defendiendo los planes que nos hemos trazado y estábamos defendiendo sobre todo la convicción de que no nos vamos a rendir, de que no vamos a claudicar, de que no nos van a poder sobornar ni vamos a traicionar el compromiso que tenemos con países hermanos, que defienden causas justas como la nuestra. Eso solo se puede asumir por colectivos y por dirigentes cuando tienen esa preparación. Y así lo hizo la mayoría. Por eso, en la mayoría de los lugares no solo se cumplieron orientaciones, no solo se implementaron tareas, se creó, se aportaron nuevas medidas, se aportaron nuevas maneras de organización. Se trabajó distinto entendiendo ese momento y también se pensó distinto. Y eso es lo que nos ha permitido enfrentar esta situación. Y yo digo que en esta situación hemos salido fortalecidos, en esta situación hemos salido victoriosos. Ese es un primer concepto y será un tema que seguiremos ampliando en los próximos tiempos con las direcciones del gobierno y con las direcciones administrativas y empresariales, porque este es un tema que tenemos que seguir, al que tenemos que seguir dándole una determinada coherencia. Otros temas que quería abordar también relacionados con esto, como desde el punto de vista conceptual. Aquí enfrentamos la situación, pero también sistematizamos soluciones y por otra parte, lo más importante, nos preparamos para el futuro. Y quiero detenerme en esto de la preparación, porque a veces el tiempo en las tareas revolucionarias, como hemos explicado en las provincias, pasa tan deprisa que uno no se va dando cuenta. Ahora cuando estuvimos viendo cómo se trabajaba en cada territorio, cuando veíamos las caras de la gente que están hoy participando en diferentes instancias y niveles en la toma de decisiones, nos hemos dado cuenta que una parte importante de los cuadros que tenemos, dirigiendo en municipios, dirigiendo en provincias, dirigiendo incluso a nivel de país, eran muy jóvenes cuando se vivió el periodo especial. Eran estudiantes de preuniversitario o estudiantes universitarios en aquellos momentos, han transcurrido 29 años, han transcurrido 29 años. Por lo tanto, vivieron el periodo especial, lo sufrieron y lo sintieron como ciudadanos cubanos, como jóvenes, como estudiantes, pero no habían estado involucrados en procesos de toma de decisiones en situaciones complejas. Y ahora lo hicieron y eso les permitió forjarse, les permitió beber de la savia, de las cosas que se hicieron en periodo especial que nos dieron resultados. Se pudieron nutrir de las experiencias de compañeros con más experiencia y eso los ha preparado y eso ha estado en todos los niveles. Por ejemplo, aquí mismo tenemos el ministro, Perdomo, Eduardo por mencionar algunos, que eran estudiantes universitarios en ese momento. Y ahora han estado al frente de tareas importantísimas del país. Eduardo, en uno de los temas que más estaba afectado por esta situación y han crecido, han crecido, porque han tenido que organizar ideas, han tenido que enfrentar situaciones complejas, han tenido que trabajar de una manera diferente. Y eso es otro saldo que nos deja este momento. Se ha pensado como Cuba y se ha pensado como país. Y ahí no me voy a detener porque de eso hice un resumen de ideas que también se publicó. Pero todo el mundo salió a defender el país, a defenderlo desde la localidad, desde el municipio, desde la provincia. A como decimos, no trabajar por estanco, no trabajar por finca, a pensarlo todo. Y por ahí hay magníficas experiencias, hay historias de vida que se pueden contar, que hay que contarlas, de cómo los territorios organizaron todo un grupo de cosas, de cómo en una provincia el transporte de la agricultura que normalmente iba a llevar a traer comida a la Habana siempre, se olvidó de todos esos estancos y entonces traía la comida y se llevaba para esa provincia con el transporte de la agricultura la mercancía que tenía que ir para las tiendas recaudadoras o la mercancía que tenía que ir para determinado proceso productivo como materia prima. Lo que estaba aquí sencillamente trabajaron con un concepto integral. Y esas cosas las tenemos que mantener. Dentro de todo esto también se prepararon muy bien a los delegados del Poder Popular, que son la gente que están más cerca de la base. Por eso es importante que esa experiencia la mantengamos. Siempre en momento de esta complejidad hay que acudir a los delegados de circuncrición y a los presidentes de consejos populares, que ahora están totalmente preparados para en este proceso de rendición de cuentas que ya hemos iniciado en el mes de octubre, que este proceso sea también de ratificación de lo que hemos hecho. de explicación, de aclaración todavía de cualquier duda que pueda tener de la población y sobre todo de convocatoria cómo tenemos que seguir trabajando en el país. Está también el apoyo, el aseguramiento político de convocatoria que dieron las organizaciones de más. Y en particular la manera en que los jóvenes respondieron a la convocatoria que le hicimos, que no le hicimos por gusto, le hicimos con dos intenciones fundamentales. Primero porque los jóvenes siempre aportan un caudal de energía tremenda que es capaz de cambiar cualquier situación por compleja que sea. Pero en segundo lugar porque razonábamos lo siguiente. Esos jóvenes en cinco, en diez años son los que van a estar ocupando las principales responsabilidades en todas las instancias de gobierno, de Estado, del partido, administrativas del país. Tenían que aprender en medio de esta situación. Tenían que tensarse también, tenían que aportar, tenían que sentirse protagonistas. Porque tenían que participar, porque la mejor manera de aprender es participando en el enfrentamiento y la solución de los problemas. Y así lo hicieron los jóvenes. Y hay que ver también ahí las historias para contar de cómo de inmediato empezaron a aparecer propuestas desde las universidades, desde los estudiantes de la enseñanza media, de participar en contingentes agrícolas, en apoyo a las tareas de la vivienda, en apoyo a las tareas de la economía, en apoyo al control energético. Y todo eso ha tenido un tremendo impacto y ha sido parte también de los resultados que se han alcanzado. En esta situación también tenemos que destacar que a los cuadros les exigimos ejemplo, les exigimos sensibilidad, les exigimos inquietud y que con todos estos elementos se fomentara la unidad, el patriotismo, la participación y la ratificación de la convicción de resistencia y victoria. Aquí una de las cosas claves ha sido la austeridad y ha sido el ahorro. Y aquí quiero también detenerme y apoyar lo que explicaba Alejandro. Aquí tuvimos que aplicar medidas de ajuste y aquí tuvimos que aplicar medidas de ahorro, que no debemos confundir. Hay cosas que tuvimos que paralizar, tuvimos que enlentecer, tuvimos que disminuir los ritmos, pero ahí dejamos de hacer. Y eso no es ahorro. La situación no llegó a eso, no podíamos gastar más porque no había más combustible. Y hay otras actividades en las que con menos combustible hicimos lo mismo que antes o más. Eso sí es ahorro, esa es eficiencia. Y ahí es donde hay que detenerse de qué cosas tenemos que mantener para el futuro. Todo lo que nos dé eficiencia y todo lo que nos dé ahorro. Porque las otras medidas de ajuste, en la misma medida que vayamos llegando a otra situación, tenemos que seguir potenciando para que vayamos más a la normalidad, incluso para que podamos ir recuperando atrasos y afectaciones de esta situación. Porque aquí no se trata de hacer menos, aquí se trata de hacer lo mismo o más con menos, que es el verdadero concepto de ahorro. En medio de esto fue posible no detener importantes programas como fueron la producción de alimentos. Ustedes vieron la proyección que planteó el ministro Gustavo y como en algunos indicadores estamos mejor que al inicio del año. La vivienda, hemos seguido construyendo vivienda, hemos seguido con el programa de vivienda. Los últimos meses fueron los meses donde más vivienda terminamos en lo que va de año. Se siguió avanzando en la informatización de la sociedad, en lo relacionado con las exportaciones, la sustitución de importaciones, el turismo, las fuentes de energía renovables, el transporte y la producción nacional con sus encadenamientos. Y por otra parte es cierto que se paralizaron actividades. ¿Qué concepto defendimos donde se paralizaron actividades? Y que creo que es un concepto que hay que tenerte en cuenta también para el futuro. Más que acudir a la interrupción y mandar a la gente para la casa con lo que le corresponda de salario por esas afectaciones, lo que debemos defender como concepto es el cambio de labor. O sea, cómo el personal, la fuerza de trabajo disponible en un lugar, lo podemos reubicar en otras actividades. Porque en medio de esta situación donde tuvimos que parar la actividad de la economía, había muchos recursos a la vivienda que estaba ahí, que no le hacía falta petróleo, para que se terminaran viviendas. Por lo tanto, había mucho esfuerzo que hacer en la vivienda. Había mucho que apoyar y aportar en la campaña antivectorial. Había mucho que embellecer y limpiar. Había mucho que sembrar y cultivar. Y habíamos ido incluso a métodos menos mecánicos. Tuvimos que hacer más uso de la atracción animal, menos siembra mecanizada, menos cultivo mecanizado. Por lo tanto, demandando más fuerza de trabajo. Algunas inversiones tenían déficit de fuerza de trabajo. Entonces, ese es un concepto que tenemos que seguir. Donde sea eficiente, donde sea propicio, mantenerlo y defenderlo. En medio de todo esto, nos fuimos preparando para regresar a la normalidad, que como les dije, ya no tiene que ser la misma normalidad. Es una normalidad, pero donde hemos aprendido que tenemos posibilidades de ahorrar y que no hay que llegar a consumir lo mismo, aunque esté el mismo combustible o aunque haya más combustible. Y todo lo que ha significado ahorro, todo lo que ha significado eficiencia, todo lo que ha significado es una mejora en el concepto de organización del trabajo. Hay que defenderlo y se tiene que quedar, como explicó Alejandro, hay un grupo de medidas. Ya todas las provincias tienen estos conceptos de trabajo y todos los organismos tienen las particularidades que aporta lo que hizo cada provincia para que se socialice y las cosas que hay que mantener común. Yo digo, los que aplicaron el trabajo a distancia o el trabajo en la casa y lo hicieron bien, no lograron ahorro, no lograron eficiencia. Si lo organizaron bien, significa que lo hicieron pensando distinto como pensaban antes. Donde no hayan pensado distinto, lo que surge es la chapucería y el descontrol. Entonces, ¿eso era sólo para este momento? Eso es una cosa que debemos mantener. Eso está en nuestro código de trabajo y, sin embargo, no lo habíamos aplicado. Que un carro del Estado que por determinada gestión tenga que transitar gastando un combustible que es para eso y lleve plazas vacías, ¿por qué no va a parar y recoger parte de la población que está en una parada? ¿Eso era sólo para este momento o es para que se quede? Es para quedarse y aporta muchísimo y resuelve situaciones. Volver a usar la atracción animal en la medida en la medida en que sea adecuada, que fuera de las cosas que más nos ayuda a sobrevivir en el periodo especial y que la habíamos apartado un poco. ¿Es para este momento o es para que se quede? Es para que se quede. Hacer un análisis energético que nos permita en lo posible, incluso ahora cuando vayamos a otra situación de actividad, de intensidad en la actividad económica, de desplazar un grupo de consumidores del pico para poder aprovechar mejor nuestra capacidad de generación eléctrica, para alejarnos de los apagones, para consumir menos diésel en la generación, para que nuestra curva de generación sea más plana. ¿Era para este momento o es para quedarse? Las cifras son impresionantes. Entre los tres picos el ahorro fue de más de 300 megawatt diario, ¿no? En Alfredo. Está por ahí. ¿Y con un aporte de cuántas toneladas de combustible diario? En el tiempo que duró esto. Porque si ahorramos 42 mil toneladas de 10 en la generación eléctrica, ¿a dónde van? A subir el porciento este de la economía que ahora tenemos en 45%. Entonces lo que ahorremos por aquí es, miren, más transporte, más actividades económicas que se restablecen y más resultados para el país. Entonces también tenemos que pensar de esa manera. Siempre trabajando con los conceptos de minimizar en todo lo posible las afectaciones a la población y proteger los principales servicios a la población. Hay una reserva de apagones programados que siempre dijimos que se informarían a tiempo. No hubo que informar porque no hubo que apagar. Y los apagones que se han producido han sido por avería, estrictamente por avería. Y alguna gente entonces tratan de decir, para desacreditar lo que se ha hecho. No, dijeron que no iba a haber apagones y sí hubo. No, no. Por problemas energéticos no hubo apagones. Aquí pudo haber estado un lugar apagado por una avería que se produjo, que eso se produce en tiempos normales y no tienen que ver solo con esta situación. Se mantuvo un nivel adecuado de abastecimiento en muchas cosas, mejor abastecimiento que en otros momentos. Y logramos que no se subieran los precios a partir de la participación del pueblo en las medidas que explicaba la ministra Meisi. Ahí también habíamos hecho un llamado y una convocatoria y lo mantenemos a luchar contra el acaparamiento y la especulación. Y ustedes han visto que críticamente en la prensa, la semana pasada sobre todo, se hicieron tres trabajos sobre el tema de la especulación y el acaparamiento. Por lo tanto, esa tarea también tenemos que enfrentarla. Y la tenemos que enfrentar con inspección y la tenemos que enfrentar también con control popular. Porque son personas que tratan de aprovecharse las situaciones. No tienen nada que lo justifique, por lo que explicaba anteriormente, porque aquí no se aplicó ninguna medida neoliberal. Aquí no se varió ningún precio. No tenemos que permitirle a nadie que los esfuerzos que hace la nación para todos y con el bien de todos. Hay unos pocos que quieran malograrla y sacarla en su provecho individual, en su provecho personal. Y por lo tanto, ese es un combate que hay que mantener. Yo creo que logramos un mayor nivel de coordinación y de relación entre el sector estatal o sector público y el sector no estatal o sector privado. Y hay muchas expresiones también, muchas historias de cómo el sector no estatal aportó. En particular, por ejemplo, en el tema del transporte. En la Isla de la Juventud creo que fue donde vimos la experiencia de cómo un colectivo de miembros del Fondo de Bienes Culturales salieron con sus camiones personales en los momentos más complicados a recoger la gente en las paradas. Fue en la isla. Aquí en La Habana están los famosos, ¿cómo le dicen los motores? Las motorinas que también han salido. Todos los carros que han recogido, incluso choferes que cuando, sobre todo muchachos jóvenes que son, andan en los códigos de la información moderna, tratan de tener una foto para sacar el tweet con la noticia, dicen, no, no, a mí no me tienen fotos, yo estoy haciendo esto por convicción. Todas esas cosas, toda esa belleza de la vida, de la actitud de nuestra gente, la hemos tenido en estos momentos. Eso hay que mantenerlo. Eso no se nos puede disolver ahora porque vayamos una situación un poco menos tensa y hay que mantenerlo como un estilo de vida. Y el trabajo de las oficinas de atención a la población y de toda la atención a la población que se da también a través de los sitios digitales en los cuales hemos montado el gobierno electrónico, todo lo hicimos público y por lo tanto la población ahora con más intensidad ha ido a plantear ideas, pero también preocupaciones y también ha denunciado en todos estos sistemas de relación y de atención a las problemáticas de la población. Por lo tanto, esos colectivos también tienen que trabajar, tienen que seguir trabajando con mayor pertinencia para que realmente la población tenga las respuestas. Otra de las salidas que nos ha dado esta experiencia es cómo trabajar la concepción del plan 2020. Alejandro también se refirió a eso. Primero tiene que ser una concepción diferente. Y yo creo que todo el mundo, sin dar muchos datos, pero que todos entendamos. Nosotros hemos pasado por una situación donde hay países hermanos que no han podido cumplir sus compromisos de suministro de petróleo ni de pago con nosotros. Por lo tanto, el nivel de liquidez que ha tenido el país por ingreso del exterior a partir de nuestros servicios y nuestras exportaciones ha sido menor que lo que estaba planificado. Y por otra parte, hemos recibido menos combustible. Por lo tanto, con el resto de los ingresos que hemos tenido que hacer, gastos en combustible, comprar combustible para que llegara combustible por otras vías al país, ese dinero lo dejamos utilizar en las cosas que estaban previstas. Por lo tanto, en toda esta compleja situación económica que tiene nuestro país, que no es de ahora, nosotros nos tenemos que dar cuenta que siempre el país tendrá que disponer de una masa de divisas para satisfacer un grupo de problemáticas de la población y de los principales procesos productivos nuestros. Y para generar esa masa de divisas que hay que hacer, exportar bienes y servicios. Y esa tiene que ser una prioridad de todo lo que hagamos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio en este mes, Rodrigo, que está planteado, organismo por organismo, antes de hacer el plan 2020, de qué van a exportar cada entidad. Y aquí todo el mundo tiene que proponerse exportar algo, por lo tanto, todo el mundo tiene que tratar de hacerse competitivo en algo para exportar bienes y servicios. Porque si no exportamos bienes y servicios, el país no va a tener dinero. Y ese dinero, en fin de cuentas, es el que fija el plan. El cálculo objetivo de ese dinero es lo que nos va a decir de cuánto va a disponer el país para tener combustible, tener alimento, pagar deuda y el resto de las cosas. Por lo tanto, en la magnitud en que sea ese dinero que ingresemos por exportaciones, estará en correspondencia la posibilidad que tendremos de hacer el resto de las cosas que nos hemos planteado. Y casi que he dicho las prioridades. Y casi que he dicho las prioridades. Combustible, alimento, deuda y después lo otro. Si más tenemos, más tendremos. Entonces, hay que cambiar también la mentalidad. Aquí hay algunos que creen que no tienen nada que exportar, que no tienen nada por lo cual trabajar para sustituir importaciones. Todos tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tener una alerta en nuestras mentes, en nuestro pensamiento en función de eso. Porque eso es pensar como país. Eso es pensar como país. Ahorrar, exportar, sustituir importaciones. Y la otra prioridad es la defensa, que está al mismo nivel de la economía. O la economía está al mismo nivel de la defensa. Porque como ustedes están claros, hay toda una amenaza. Hay toda una escalada. Se han regresado a los peores conceptos, a los más conservadores, a los de la doctrina monro. Se desprecia a América Latina, se ve como traspatio. Si respeta el derecho internacional. Entonces, ahí están nuestras prioridades para el plan. Hay que disminuir los gastos en todo lo posible. Hay que ahorrar. Y hay que seguir estimulando la producción nacional y los encadenamientos. Hay que seguir buscando más precisión, racionalidad en la operación de un puerto, transporte, economía interna. Hay que seguir potenciando, porque ayuda a todo esto, los sistemas de auditoría en las diferentes instancias, para que el control sea más eficiente y eficaz. Hay que seguir potenciando la inversión extranjera y la eficiencia en nuestras inversiones. Por las cosas que explicó Alejandro, en situaciones como estas, más que nunca tenemos que potenciar el desarrollo local. Como con lo endógeno, con lo propio de cada lugar, nosotros potenciamos la vida en todo un grupo de comunidades, en todo un grupo de municipios, en todo un grupo de territorio. Hay que aprovechar también nuevas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, se crea o se va a reconocer ya a partir de lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, un sector secundario o en un mercado secundario para financiar la deuda pública, a partir de los ahorros que tengan o de la liquidez que tengan personas naturales y personas jurídicas. Eso nos da otra posibilidad más. Y por supuesto, tener en cuenta entonces el aporte que podía tener en el plan esas medidas que hemos planteado que hay que mantener de ahorro y que fueron también derivadas de lo que vivimos en esta situación. Yo sigo insistiendo en que hay que trabajar distinto porque los tiempos son distintos. Y como hemos ratificado, lo que no cambian son los principios, las convicciones, la disposición, el compromiso y la solidaridad. Lo que no cambia es la voluntad de seguir creando, de resistir creando, que es el verdadero concepto de victoria. Y lo que no cambia es el espíritu de los cubanos. Y eso lo hemos vivido en estos momentos. Hemos apreciado cómo muchos cubanos, de manera muy perceptible y en poderosa mayoría, con lo que han hecho, con lo que han aportado, han elevado la autoestima nacional y, como dije en una ocasión, han energizado más que 100 barcos de combustible. Por su actitud, por su ejemplo, por su aporte. Hemos visto en los recorridos por todo el país, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños, siguiendo las noticias, analizando contextos, condenando las situaciones de irregularidad que a veces se presentan, ofreciendo ideas, esfuerzos y hasta chistes. En medio de esta situación, nuestra gente ha sido capaces de no perder la alegría, de ser creativo, de ser avispado, para enfrentar el indiscutible más rato que una nueva vuelta de la tuerca al imperio prepotente y abusador nos impuso. Todos esos que han participado de esa manera, yo digo que están en el bando de los que Martí reconoció que aman y fundan. Y precisamente pensando en ellos que hemos convocado a pensar como país, con la convicción que es inagotable la fuente de inteligencia colectiva que tenemos en nuestro pueblo. Y así hemos ido remontando esta situación, así vamos avanzando, sin tener que acudir a los apagones. Por lo tanto, la vida nos dice que los que están en el bando de los que aman y construyen, lo han hecho posible y esta victoria es de ellos. Por lo tanto, esta victoria, que es una victoria de las revoluciones, ante todo, una victoria de nuestro pueblo. No han faltado los del bando contrario, los del odio, los que tratan de deshacer lo que hacemos, los que se han llenado de rabia ante la respuesta popular y claman porque los barcos no lleguen, porque las luces se apaguen, porque el cerco se cierre y porque la Cuba independiente y digna se rinda o se muera. Y así hay algunos que han escrito, han hablado y hasta han chillado en las redes sociales por las monedas que da el millonario Botín dedicado a la subversión contra Cuba. Y cada minuto de nuestra resistencia a esos que odian les ha permitido venderse. Con lo que hemos hecho, yo creo que todos hemos salido mejores revolucionarios, mejores ciudadanos, mejores dirigentes, mejores servidores públicos de la nación. Y eso será también una convicción que debemos alimentar, que debemos defender, porque eso se basa sobre todo en la capacidad que tengamos para encontrar soluciones y creatividad en medio de una compleja situación. También, como es ratificado, yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy ratificando ideas que en estos tiempos hemos compartido. No nos vamos a amargar la vida ni vamos a perder el sueño. Nuestro pueblo seguirá siendo feliz, laborioso, creativo, alegre y bromista. Mantenemos la voluntad y decisión de no rendirnos. Nos hemos fortalecido. Hemos dado una lección de resistencia y victoria. La victoria está en la denuncia del bloqueo, como lo hizo nuestro canciller y como lo están haciendo todas nuestras misiones diplomáticas, como lo está haciendo nuestro pueblo, como lo están haciendo los amigos de Cuba. Con esa misma voz de Cuba vamos a participar en el movimiento, en la cumbre del movimiento de naciones, en el movimiento de países no alineados a finales de este mes. Y ahí llevaremos también esas convicciones. Seguiremos aplicando nuevas medidas económicas y sociales que potencien nuestra economía y mejoren la situación económica y social del país. Trabajaremos en la campaña de frío. Estamos organizando también la zafra que se inicia en el mes de noviembre. Y ya estamos organizando las ideas para celebrar a finales de año un nuevo aniversario del triunfo de la revolución. Muchas gracias. Con las palabras de nuestro presidente finaliza la emisión estelar por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y hasta mañana.